Bienvenidos a Cocina con Dani, hoy vamos a preparar una torta de vainilla con chocolate y estos son los ingredientes, una mezcla para hacer la torta, tres huevos, un poquito de agua, una mantequilla y unas tazas y una licuadora. Y bueno, entonces lo vamos a comenzar a preparar. Primero tenemos que echar la mezcla de vainilla. Después toca echar, después toca echar la mantequilla. Y ahora toca echar los huevos. Ahora toca revolver. Cuidado. Cuidado. Ventamente por un poquito. Cuidado. 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 Ya terminamos de revolver la mezcla y ahora vamos a poner un tercio o algo así en el otro tarro para hacer la otra mezcla, entonces lo vamos a poner. Ahora vamos a poner el cacao, lo vamos a meter todo y después, después vamos a revolver un poquito. Bueno, ahora vamos a poner un poquito de tequila. ¿Esta cosa? Y vamos a ponerle y... Me lo tire hoy. Me lo tire. Bueno, entonces le vamos a poner, después vamos a poner primero la mezcla de vainilla y después vamos a poner la mezcla de chocolate. Ahora vamos a poner la mezcla. Bueno, ahora ya terminamos de poner el primero que era la vainilla, ahora vamos a poner el cacao y el cacao. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. ¡Gracias! 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 Aquí estoy con mi gatita. Aquí estoy con mi gatita, mientras se hace el postre. Bueno, ya terminamos, así es como nos quedó. Toca, déjala enfríar 20 minutos y ahorita no las comemos. Bueno, ahorita les muestro. Chao. ¿Hala! Ya me la estoy comiendo y está deliciosa. ¡No! 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 ¡Gracias!